La Feria de los Farolillos ocupa más de 40 hectáreas de este parque urbano de Beijing. Junto con los Juegos de Linternas hay 100.000 decoraciones vibrantes, como estos. Flores y luz de luna, paraíso del panda y luna brillante sobre el puente de Lugo. La Feria de los Farolillos está dividida en nueve zonas principales. Todas ellas temáticas, bellos paisajes, cultura de Beijing y colorida infancia. También se exhiben farolillos de Zhegong, conocida como la ciudad de las Mil Luces, por su historia milenaria en la fabricación de linternas. Los farolillos de Zhegong tienen su origen en las dinastías Chang y Song y se han convertido en una industria única con características chinas. Por un lado heredamos la cultura tradicional china de los farolillos y las habilidades tradicionales. Por otro lado seguimos el ritmo de los tiempos e indobamos de forma audaz, desarrollando un arte distintivo. Tenemos formas, colores, sonido, luz y movimientos únicos. A lo largo de la calle vemos una amplia variedad de opciones gastronómicas, actividades temáticas y tiendas tradicionales. Estoy aquí para ver si hay faroles nuevos e innovadores, además de admirar los farolillos, también estoy aquí para probar los aperitivos locales, así que también he traído a mi familia. Venimos directamente desde el trabajo. Este tipo de artesanía es preciosa. Me gustan bastante los farolillos de temática fénix y luz de luna. En un mar de farolillos los visitantes dicen estar inmersos en la cultura. Desean buena suerte y se preparan para la fiesta del medio otoño. CGTN en español.